El hospital, destrozaron el hospital, efectivamente se trataba de una familia entre ellos, entre estas seis personas que atacaron, había un menor de edad y ellos estaban enojados. ¿Y por qué estaban enojados? Bueno, estaban enojados porque no atendían a un familiar que estaba en una situación en grave estado. Así atacaban, así rompían. Esa es la recepción en el hospital Mercante. Y después siguieron en otros lugares, destrozando todo lo que podían. Y llegaron a golpear a médicos, reitero, todo porque no atendían. Hacía tiempo, habían pasado varias horas, incluso algunos hablan de días y no atendían a una persona que estaba en grave estado. Pero todos los datos concretos los tiene Viviana Toledo que está allí en el lugar. ¿Hacía horas o días que no atendían a su familiar, Viviana? Esteban, la atendieron a la señora. Aquí en el hospital, la señora estaba atendida. Sí. Lo que había que trasladarla a otro hospital para que la operen, porque en este hospital no hay un neurocirujano que era lo que necesitaba la señora. Sí. Pero para hacer el traslado a otro hospital hay todo un protocolo. Primero, la señora no tenía riesgo de vida. Segundo, había que ver en qué hospital había una cama disponible para esta paciente. Pero también había que ver que en ese hospital haya un médico que la pueda operar. Claro, claro. Todo eso llevaba su tiempo y los médicos de acá sabían que había que cumplir con ese protocolo. Tienen cientos de pacientes aquí en el hospital. En el momento que estas personas ingresan a romper todo, estaban también los pacientes. Estaban haciendo fila. Claro. Las cosas, los vidrios, las sillas volaban entre los pacientes. Entonces los familiares mintieron. Mirá, Esteban. Para justificarse lo que dijeron, mintieron. No era así, no era que no la atendían. No sé. Claro, mintieron. No, ellos lo que querían eran que la traslade. Sí. Querían que sea inmediata el traslado. Pero el director nos decía, hay un protocolo. Y claro. No podemos nosotros disponer porque también tenemos que ver si hay camas en el otro hospital. Si hay un neurocirujano que tenga libre un turno para poder operarla. Todos esos trámites llevan también su tiempo. Y ellos estaban al tanto que la paciente no estaba tan grave como para que el traslado sea inmediato. Y no estaba abandonada tampoco. No, inmediato. Mirá, mirá. No, estaba acá en el hospital y había sido atendida. Y estaba estable. Fíjate cómo rompieron. Mirá, acá directamente no hay. Los paneles no los volvieron a poner. Fíjate que acá también. Mirá, me corro un poquito. Todo esto es el frente de la guardia del hospital, ¿eh? Sí. Fíjate. Sí. Acá tampoco hay paneles. Donde están atendiendo las chicas ahí en el sector de admisión, tampoco hay paneles. Y yo te voy a mostrar otro sector. ¿Golpearon a médicos, como se dice? ¿A médicos y empleados los llegaron a golpear? Y, Esteban, llegaron como 30. Llegaron en un camión. Mirá, todavía acá está todo roto. Ellos llegaron en un camión. Eran muchos. Eran por lo menos 30. Ah, no eran 6. Ah, no eran 6, como se dijo. No, no, no. Eran muchos más. No eran 6. Sí. 4, entre 4 y 6 son los detenidos. Pero después les voy a mostrar, en un minutito nada más, cuando, después de romper todo, se suben a ese camión y se van. Sí. Pero ya para ese momento la policía estaba al tanto de que habían venido, que rompieron todo y que se estaban yendo. Ahí estamos viendo. Jóvenes que no sabemos si son vecinos, familiares o amigos. Vivi, estamos viendo esa imagen. Ahí lo están viendo. Ahí estamos viendo. Es cierto, son una cantidad increíble de pibes, de gente. Ahí están, arriba del camión y estamos escuchando al patrullero, cómo los está siguiendo y seguramente, obviamente, después los detuvo, por eso detuvieron a 6 de esas personas, ¿no? Agredieron a los policías. Inclusive los policías, se escucha en el audio, por favor, manden refuerzos porque nos están pegando. Claro. Manden refuerzos, por favor. Por eso ahí, fíjate que en un primer momento son 3 los patrulleros que lo van siguiendo y después van pidiendo más refuerzos porque eran mucho más que los efectivos de la policía que estaban en ese momento. Vivi, Vivi, estamos viendo en estos momentos, perdoname que te interrumpa, pero estamos viendo el momento en que los patrulleros persiguen al camión y desde uno de las patrullas, ahí está, la imagen esa que usted está viendo es desde arriba de uno de los patrulleros. Sí, seguí vos, Vivi. Se escucha el audio también del efectivo policial que por favor está pidiendo refuerzos, que ya los tenían cercados, que eran muchos, eran muchos más las personas que iban en el camión que los efectivos que estaban siguiendo. Ellos ya tenían el aviso de que eran los que habían venido a golpear y a romper todo acá. ¿Por qué? Porque los mismos médicos de acá de este lugar, los mismos empleados, llamaron al 911 para avisar lo que estaba sucediendo. Sí. Resumen de esto, Esteban, la mujer fue trasladada, a la mujer ya la operaron, ella ya fue asistida en otro hospital como lo que estaba solicitando en un primer momento y eso nunca se negó, solamente había que respetar los protocolos. Sí, una locura, una locura. Donde se conseguía una cama y donde se conseguía un médico para que la operara. Pero fíjate vos, contaron una historia totalmente diferente y ahora, gracias a que vos estás allí y a que recibiste la información concreta y real, ahora nos damos cuenta que no fueron seis los que entraron, sino que fueron 30, una banda de 30 personas que agredieron y rompieron parte del hospital diciendo que no atendían a un familiar. Cuando es mentira, la estaban atendiendo, tenían que cumplir un protocolo para trasladarla a otro hospital, pero mientras tanto no corría ningún peligro. Ellos decían que sí, que se estaba muriendo, es decir, mintieron en todo momento y con esa excusa rompieron el hospital que es nuestro. Los hospitales son de todos, Vivi. Es así, Esteban, todos estos daños, ¿quién lo va a pagar? El Estado. El Estado. Y también lo que nosotros tenemos que confirmar y dar como un servicio, sí, todos los vamos a tener que pagar. Pero fíjate que estos paneles no están, y los van a colocar por supuesto, pero la prioridad era que el hospital continúe funcionando, continúe atendiendo a los pacientes y continúe por supuesto respetando los turnos de aquellas personas que tenían que venir a atenderse hoy, después de lo que sucedió. Por eso, seguramente los van a colocar en las próximas horas, pero sacaron los vidrios para que nadie se lastime, para que nadie se corte, porque la prioridad era tener el hospital abierto y que pueda seguir por supuesto atendiendo a la gente de aquí de la zona. Aguantame un segundito, le voy a pedir a nuestra querida directora, la turca Elaine, a ver si podemos volver a poner la imagen de la persecución del patrullero, porque fíjense, se nota que uno de los efectivos cuando alcanzan al camión, cuando se puede bajar, algo se le complicó y mucho, porque seguramente por eso estaban pidiendo, este es el momento de la persecución. Y después le quiero mostrar un detalle. La imagen la registraba un policía dentro de un patrullero. Se la estaban jugando los patrulleros, porque tenían miedo que el camión hiciera maniobras justamente para chocar a los patrulleros, por eso los estaban siguiendo desde atrás, tenían esa maniobra. Están a punto de alcanzarlos y detenerlos. Miren lo que pasó. La persona que estaba grabando, el efectivo que estaba grabando, tira el celular, queda el celular en el piso y usted está viendo el techo y está viendo el espejo retrovisor, porque tiró el celular al piso. Ahí necesitaban ayuda la policía. Desde otro patrullero, desde otro patrullero es cuando pueden reclamar justamente esa ayuda, porque eran 30, 30 personas que estaban enloquecidas, 30 personas que son las que usted vio que destrozaron el hospital. El hospital, nuestro hospital, porque que usted no se vaya a atender al hospital mercante no significa que no sea suyo, es suyo, porque en cualquier momento lo puede necesitar. Y esta manada de desquiciados rompieron todo y además, reitero, mintiendo, Viviana, porque decían que no estaban atendiendo a su familiar.